¿Cómo te llamas? Hola, Pepe Portojarrero. ¿De dónde vienes? Vengo de Chiclario. ¿Hace cuánto tiempo que practicas ciclismo? 12 años atrás. Ah, mira, recién. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido Cajamarca? ¿Has venido antes? Bacán, sí. Es la segunda vez que vengo y bacán. Siempre bien organizado, la gente que se pega bastante al evento. Es chévere. A nosotros también nos ha parecido muy interesante. ¿Son pocas las veces que vemos eventos de esta naturaleza? Claro. Sí, más que todo para incentivar siempre a más carreras, ¿no? Y sobre todo el deporte en los chicos. Claro. Dejar los vicios y practicar deporte. ¿Cuántas horas practicas diarias? Bueno, yo trabajo también en este tema del spinning. A promedio de tres horas, más o menos, en la bici diaria. Ay, ay. ¿Y pero también sales así a hacer competencias? Ruta afuera, sí, 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 de todo. ¿Dónde haces allí en Chiclario? A veces vamos al Cuello, vamos por Chongoyape, Olmos, esos sitios. ¿Ya tienen allí también un club de ciclismo donde participa? ¿Cómo se llama? Mi club se llama Chiclario de Bica. ¿Y acá en Cajamarca existen otros clubes de ciclismo? ¿Conoces algunos? Acá hay un club que se llama El Cumbe, el que conozco. ¿El que ha incentivado este evento? Claro, sí, sí, sí. Y dime, ¿lo haces por el premio o también por amor al deporte? Bueno, siempre un incentivo es importante, debido a que involucra una fuerte inversión, ¿no? El deporte, pero igual, el deporte es el deporte y, ¿no? Siempre las ansias de ganar y todo este tema. Además del deporte, ¿tienes otra ocupación o 100% deportista? Sí, yo estudio también. Estudio, trabajo. ¿Cuántos años tienes? 24. Muchas gracias. ¿Un saludo Cajamarca? Ok, un saludo para la gente de Cajamarca. Chévere.